que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de las tortugas ninja 2 un gran título de mi generación que vale la pena hacer jugado sin perder vida y sin recibir daño no será ninguna tarea sencilla pero valdrá la pena cumplir con esta norma de juego de principio hasta el final para acabar con estos enemigos de una manera rápida y eficiente nos acercamos a estos contrincantes ejecutamos un salto y rápidamente el ataque principal de esta manera evitamos riesgos de extender un combate contra cada ninja cada personaje que se manifieste en pantalla y también con esto tendremos la facilidad de llegar a la habitación del jefe otra táctica que les recomiendo es estar pegados contra un extremo del escenario esperar a cada uno de los enemigos y justo cuando los tengamos cerca los combatimos de esta forma y de esta manera podemos asegurar los retos propuestos acabaremos con cada enemigo que salga en pantalla y adicional con esta táctica del salto y el ataque rápido tenemos forma de acabar con algunos proyectiles que algunos enemigos nos arrojan o nos disparan pero hay que tener cuidado porque esto no funciona con algunos otros proyectiles algunos tendremos que evadir los y de forma muy segura acercarnos al contrincante y eliminarlo de esta manera con esta táctica no lo vamos a aplicar contra los jefes de cada nivel ya que tienen un nivel de respuesta bastante elevado en cuanto al tema de los contra golpes en comparación de estos enemigos de rango inferior y de rango intermedio acabaremos con estos últimos enemigos estos ninjas blancos cayeron como debe de ser acá se vienen más enemigos que ameritan ser atendidos como debe de ser con un buen catanazo o con unas buenas pataditas de las costillitas pero al que le vamos a meter sus buenas pataditas de las costillitas es al jefe y a estos tres enemigos los acorralaremos de esta manera y avanzaremos a la segunda parte de este nivel se vienen más contrincantes y a cada uno de ellos los vamos a atender con un buen golpe donde más les arde perfecto acabamos con el último y se viene el momento de combatir contra el primer jefe para acabar fácilmente contra este enemigo sin arriesgar la salud es utilizando un salto bien alto y justo cuando caigamos utilizamos el ataque principal para caer de esta forma con una buena patada voladora veremos que este contrincante por más que nos ataque apuntando para arriba o de manera directa no logrará hacer nada contra nosotros a medida que vayamos avanzando en contra de estos jefes debemos hacer el mismo salto pero tenemos que ejecutar la patada voladora cerca de estos enemigos para que ellos no tengan la posibilidad de utilizar un contragolpe porque a medida que vayamos avanzando son mucho más rápido al momento de querer ejecutar un ataque o un contra golpe en contra nuestra perfecto en este segundo nivel aplicamos las mismas tácticas cada proyectil cada enemigo que aparezca en pantalla utilizamos este mismo ataque hasta que ya no puedan más y podamos avanzar en los niveles superiores perfecto acá se viene otro enemigo con una tapa de alcantarilla bien los podemos desviar o los podemos esquivar lo que amerita en la situación y en esta oportunidad tenemos que acabar con estos enemigos sin pegarnos demasiado a la pared donde tenemos acordado las tácticas iniciales del juego a veces solo en ocasiones amerita tener al personaje en la mitad para atender a cada enemigo que salgan en cada uno de los extremos de la pantalla pero esto aplica cuando sabemos el momento en que aparecerán en algunos de los dos extremos es algo arriesgado pero en ocasiones vuelvo y lo mencionó amerita aplicar esto avanzamos de esta manera arriesgando un poco la salud al tener el personaje en la mitad perfecto cuando llegan los ninjas de color amarillo cada boomerang cada proyectil los eliminaremos utilizando el mismo golpe de manera que podemos avanzar sin riesgo a que estos logren su cometido perfecto salen dos ninjas otro por el extremo y vemos como caen cada uno sin ningún tipo de problema estamos a punto de llegar al escenario a la habitación del jefe donde aplicaremos la misma táctica de la patada voladora perfecto eliminamos al último ninja morado y falta por atender a unos cuantos enemigos de rango inferior antes de enfrentar al segundo jefe se vienen estos ninjas de color amarillo queriendo arrojar sus boomerangs pero no lograron hacer nada contra este personaje nos alejamos un poco al ejecutar un salto bien alto y antes de que nuestro personaje caiga usamos la patada o el ataque principal de esta manera para que este enemigo no logre impactar sus proyectiles o su ataque principal de una manera eficiente perfecto está a punto de caer no colocó ningún tipo de problema y de esta manera seguiremos avanzando a los niveles que siguen a continuación avanzamos al tercer nivel y es momento de tener ciertas precauciones con respecto a este escenario al inicio de este tercer nivel no hay ningún tipo de problema si queremos avanzar por la parte superior o por la parte inferior pero cuando lleguemos a la mitad de este escenario van a aparecer trampas por la parte superior y por la parte inferior para evitar la trampa superior únicamente debemos medir la velocidad que tiene esta trampa saber en qué momento avanzar o bien ejecutar un salto bien alto y al final una buena patada voladora que nos da cierta velocidad de movimiento y rápidamente podemos avanzar sin ningún tipo de problema o bien podemos avanzar de una manera segura si pasamos por la parte inferior de este nivel sólo si somos cuidadosos con los misiles que van a aparecer detrás de nosotros bien nos podemos mover de un lado a otro o saltar para evitar el contacto de los misiles estamos a punto de llegar a la zona que acabo de mencionar donde se van a manifestar estas trampas acabamos con esto ninja blancos seguimos el camino y acabaremos con los cinco personajes que saldrán por este agujero son muy fáciles de eliminar pero al dejarlo salir por completo cada uno de ellos prestarán bastante problema esto vamos a avanzar por esta zona evitamos el misil y vemos que aplicando estas recomendaciones iniciales de este nivel aplican muy bien con este escenario no falta nada para llegar a la zona donde se encuentra el jefe para acabar con este nuevo enemigo únicamente aplicamos la misma táctica que utilizamos contra los enemigos del rango inferior y de nivel intermedio nos acercamos al jefe y utilizando el salto y rápidamente ejecutando el ataque principal de esa forma lo vamos a eliminar con mucha rapidez se acaba de manifestar y ha recibido unos cuantos katanas os ya en esto caerá no colocará ningún tipo de problema a estos enemigos del rango inferior caerán también al igual que al jefe de este nivel perfecto unos cuantos golpes más el resto de los enemigos no será necesario ponerles atención perfecto este enemigo terminó de explotar y en este nuevo escenario hay que tener precaución con las trampas que veremos a lo largo de este nivel y algunos enemigos que hay que darles más de un golpe de este estilo para que caigan son personajes de nivel intermedio que ameritan dedicarles una estrategia diferente a los enemigos del rango inferior la idea para acabarlos es acorralar los en algunos de los dos extremos de la pantalla y rápidamente ejecutamos este ataque para que vayan cayendo poco a poco sin que puedan ejecutar sus mejores movimientos a estos muñecos de nieve los destruimos junto con el enemigo que estaba adentro de su defensa de nieve perfecto a estos ninjas los atendemos como se merecen aplicando este mismo ataque en todo momento será nuestro aliado para acabarlos sin ningún tipo de problema también una muy buena forma de avanzar de un sector a otro es permitirnos tener la disponibilidad de acabarlos dejando que se junten en estos pequeños grupos y con el mismo ataque de saltar y rápidamente combinarlo con el ataque principal vemos como caen al mismo tiempo sin que puedan utilizar un ataque secundario o bien puede ser un ataque principal perfecto otro combate contra los muñecos de nieve que no importa qué tipo de proyectil utilicen en nosotros tenemos la forma de acabar con cada ataque de este enemigo si sólo utilizamos este tipo de recomendación o bien podemos utilizar un ataque más sencillo una patada voladora o estando en nuestra posición actual el ataque principal perfecto contra los ninjas morados evitamos a toda costa estar en la mitad del nivel para evitar las patadas voladoras que siempre utilizan al inicio de cada combate contra el jefe de este nivel lo acorralamos de esta manera utilizando la patada voladora pero con la condición de ejecutar esta patada cuando estemos a punto de aterrizar en el suelo de esta manera vemos que intenta utilizar un ataque a distancia de arrojar esta enorme roca pero no lo va a conseguir de esta manera el combate estará a nuestro favor cumpliendo con la norma de juego de no perder vida y sin recibir daño sólo le hace falta unas cuantas patadas voladoras perfecto no colocó ningún tipo de problema es un enemigo bastante resistente pero a medida que vayamos avanzando van a manifestarse jefes mucho más problemáticos más resistentes y con la enorme oportunidad de comprometer con las metas propuestas pero por el momento todo está en orden todo está en su lugar perfecto para el siguiente nivel es recomendable tener mucha precaución con algunos vehículos que aparecen en este nivel porque van a ser un obstáculo que van a impedir el progreso de nuestro personaje porque van a ocasionar una buena cantidad de daño y hay que tener los cinco sentidos totalmente activados pero el resto del nivel sólo es aplicar este mismo movimiento y las recomendaciones iniciales de estar pegados contra un extremo de la pantalla para evadir el ataque principal de estos ninjas iniciales no importa qué tipo de proyectil utilicen en contra nuestra cada uno de esos proyectiles los podemos destruir sin ningún tipo de problema perfecto seguiremos avanzando de esta manera podemos utilizar el barril que está en este escenario para que explote y acabe con algunos enemigos cerca de este barril pero no será necesario saltaremos en este momento para evitar el contacto del carro azul que viene siendo uno de los muchos obstáculos que este nivel nos puede entregar justo en esta parte del nivel nos están avisando que para la próxima escena de este lugar va a manifestarse la siguiente trampa que intentará atropellar nos y justamente vamos a saltar para evitar a toda costa el contacto con estos vehículos acabaremos con estos enemigos seguiremos nuestro camino y estamos a punto de empezar el combate con el próximo jefe recomendación aplicar lo mismo que utilizamos contra los jefes iniciales del salto y la patada voladora pero hay que acorralar lo al igual que al jefe anterior perfecto seguimos con nuestro ritmo de combate el último ninja ha sido derrotado y justamente en esta posición lo vamos a arrinconar contra la pared y antes de que lance sus proyectiles utilizaremos la patada voladora para que cada poder cada ataque que utilice este jefe lo apunte para arriba y en otras direcciones no logre ese cometido de esta forma tarde o temprano caerá sin que logre ocasionarnos algún tipo de daño por el momento tenemos todo controlado y es momento de avanzar al siguiente nivel con la seguridad de que no va a aparecer el jefe de este nuevo escenario al igual que el escenario siguiente dejamos que todo esto avance de manera natural porque lastimosamente no se puede quitar ya estamos en este nivel donde acabaremos con estos contrincantes de rango inferior perfecto estamos en la mitad del escenario atendiendo a cada ninja y en esta ocasión vemos a estos enemigos cargando con una lanza este tipo de arma no es posible repelerlo o eliminarlo cuando lo arrojen contra nosotros lo ideal en este caso es intentar acercarnos a ellos de una manera diagonal si estamos en la parte inferior y ellos en la parte superior nos acercamos a ellos avanzando de manera diagonal hasta que podamos hacer un ataque directo de esta forma donde podamos avanzar sin ningún tipo de problema perfecto en el caso de los ninjas quienes cargan con un martillo no hay ningún tipo de problema si nos acercamos de una manera directa porque son personajes quienes cargan con un arma totalmente pesado y tenemos el tiempo suficiente para atacarlos eliminarlos y avanzar al siguiente sector para los ninjas quienes cargan con estas bombas lo ideal es estar cerca de ellos y esperar a que arrojen las bombas cuando lo hagan los vamos a eliminar sin ningún tipo de riesgo ya que si los atacamos antes de tiempo estas bombas caerán cerca de nosotros y nos harán una muy buena cantidad de daño hay que saber en qué momento atacarlos y en qué momento no hacerlos para estos ninjas iniciales de la misma manera los vamos a acabar justamente como lo hemos hecho al inicio de este gran título este es el momento en el que llegan estos ninjas de color azul que amerita atacarlos acorralar los hasta que ya no puedan más no importa qué proyectil utilicen los podemos destruir podemos desviar estas enormes llantas justo cuando los ninjas lo arrojen a nuestra posición o bien lo podemos esquivar eso es algo que podemos decidir según la estrategia que tengamos cada uno de nosotros y de esta manera acabamos con este nivel para avanzar a un nuevo sector donde tampoco va a salir ningún tipo de jefe sin ningún tipo de problema acabaremos con este personaje volador con unas buenas patadas voladoras permitimos que vuelva a manifestarse un enemigo de la misma categoría y en unos cuantos segundos será totalmente destruido saldrán estos ninjas y le daremos sus buenos catanas sus buenas patadas de las costillitas y más adelante volveremos a encontrarnos con estos ninjas amarillos hasta llegar a encontrarnos con este personaje volador de rango intermedio tenga sus patadas y en este momento tenemos asegurado la salud de nuestro personaje leonardo perfecto sólo falta este último enemigo y avanzaremos al siguiente nivel donde nos toparemos con un nuevo jefe bastante problemático pero aún así tenemos las estrategias correctas para avanzar hacia su territorio y poder hacerle frente sin ningún tipo de complicación perfecto dejamos que todo esto marche con naturalidad esto no se puede quitar pero estamos por llegar al nuevo nivel donde acabaremos con varios personajes de rango inferior y alguno que otro de rango intermedio sólo si la situación lo amerita podemos avanzar sin tener que enfrentar a enemigos problemáticos sólo aplicando esta estrategia acabaremos con los ninjas de color morado con los iniciales vemos que intentan atacarnos con sus patadas voladoras y debido a este tipo de movimientos que utilizan estos ninjas iniciales es que nació la estrategia de estar pegado contra la pared y atender a cada enemigo como debe de ser asegurando la salud la vida de nuestro personaje acabando con estos ninjas azules avanzaremos a un sector donde aparecen estas trampas evitando a toda costa el contacto con estos enemigos los vamos a esperar en la parte superior de este escenario tendremos algo de paciencia para que estos enemigos sigan subiendo a la parte superior de nuestro escenario a nuestra posición y veremos más enemigos que intentan hacernos daño sólo tendremos que esperar a que vengan hacia nosotros y utilizando el salto y el ataque principal para despacharlos a uno por uno sin que tengamos la necesidad de recibir algo de daño después de acabar con estos enemigos quienes cargan con esta lanza se van a manifestar estos enemigos robóticos para eliminar a estos robots hay que esperar a que se armen por completo y ese será el momento indicado para acabarlos de esta manera antes de que se armen no podemos hacerle ningún tipo de daño por lo tanto amerita aplicar la paciencia avanzamos de esta manera acabando con los ninjas que recién aparezcan a través de estas ventanas siguen apareciendo por cada extremo de la pantalla y a cada uno se les va a atender como se merecen y para estos nuevos enemigos voladores únicamente los vamos a eliminar ejecutando la patada voladora de un extremo a otro los vamos atendiendo cada uno de ellos como se merecen eliminamos a los primeros cuatro enemigos y este es el último grupo a eliminar para avanzar hacia el sector donde se encuentra el jefe perfecto eliminamos los boomerang de una manera directa sin utilizar la combinación del salto y el ataque principal ya lo vimos hace poco pero tenemos que apegarnos a la táctica principal de principio hasta el final perfecto estos enemigos no van a colocar ningún tipo de problema no será ningún tipo de inconveniente para seguir avanzando de esta manera y para evitar estas trampas sólo debemos saltar hasta llegar a este último extremo de este escenario contra este enemigo las cosas se van a colocar más difíciles porque nos van a obligar a atacarlo de esta manera acercándonos lo suficiente para ejecutar esta patada voladora y rápidamente saltar de un lado a otro hasta que este personaje no pueda más tenemos que evitar a toda costa que responda ante nuestro ataque evitamos que haga contacto con nosotros y tenemos que tener mucha paciencia para que no haga impacto cada movimiento ofensivo contra nosotros o de lo contrario nuestras metas propuestas serán totalmente interrumpidas perfecto ha recibido una muy buena cantidad de patadas y después de acabar con este enemigo avanzaremos a un territorio aún más complicado porque a diferencia de enfrentar a un enemigo que sólo espera a tener nos enfrente para atacarnos tendrá otras maniobras que van a empezar a entorpecer nuestros movimientos nuestra estrategia ofensiva y será un tanto complicado avanzar sin recibir daño listo perfecto acabamos con este escenario y la cosa contra el próximo jefe es que tiene habilidades que nos atacan en el aire si no estamos cerca de este enemigo atacándolo rápidamente el combate se va a extender demasiado y aún faltan escenarios por superar y jefes que ameritan darle sus buenas patadas donde más le duele a estos enemigos de rango intermedio hay que acorralar los al igual que a los personajes que salían en el nivel de nieve a estos personajes sólo los vamos a tener contra la pared atacándolos con la combinación del salto y el ataque principal al resto de los enemigos de la misma manera sólo que tenemos la seguridad de que caerán de un solo golpe tenemos este nivel totalmente controlado y más adelante nos toparemos con la imagen de un tigre que amerita atacarlo de diferentes maneras de una forma directa o utilizando el combo del salto y el ataque principal ya lo veremos más adelante y también hay que tener mucha precaución con las trampas que dejan los mismos ninjas al manifestarse en el suelo esos hoyos estas son trampas bastante problemáticas cuando queremos apoderarnos de todo el escenario para acabar con los enemigos que salen de un extremo a otro recomiendo nuevamente estar en un extremo de la pantalla acabando con estos enemigos y más adelante nos toparemos con unas trampas de bambú que intentarán hacernos daño lo ideal es estar lo más pegado de la pantalla hacia el extremo de la derecha lo mejor posible y estar constantemente saltando contra la imagen del tigre esperamos a que nos ataque directamente y lo vamos a atender con este ataque directo lo vamos empujando poco a poco hacia el otro extremo de la pantalla justo cuando le hacemos creer que nos tiene acorralado perfecto ya está a punto de caer ante nuestra táctica lo ideal de empujarlo hacia el otro extremo es intentar que aún se vea la imagen de este personaje o de lo contrario el combate contra este personaje se extenderá más de lo normal y lo ideal es que aún se vea este personaje para que reciba cada uno de los ataques que nosotros ejecutemos perfecto ya acabamos con la imagen de cada tigre que aparece en este nivel contra los escorpiones utilizamos la combinación que permite acabarlos de una manera eficiente perfecto saltamos y utilizamos el ataque principal avanzamos de esta manera estamos a punto de ingresar a la habitación del jefe de este sector pero antes debemos de enfrentar a estos ninjas de rango intermedio falta este último enemigo que se viene por el extremo de la izquierda falta que le meta su último golpe perfecto acá llegarán más enemigos que están esperándonos detrás de la pared perfecto eliminamos al de abajo al de arriba y el de la mitad continúan apareciendo estos contrincantes no aprenden la lección sólo falta que estos enemigos logren cumplir con su meta de hacernos perder algo de salud algo que no pasará no sería justo que eso llegara a pasar porque hemos pasado por varios niveles y hemos enfrentado a los enemigos más complicados y estamos por comenzar el combate contra este enemigo este contrincante cada vez que recibe daño veremos que utilizará otro tipo de movimientos ofensivos al inicio no es tan peligroso cuando utilizamos la patada voladora cerca de su posición antes de tocar el suelo tenemos que aplicar este movimiento pero como él ha recibido bastante daño utiliza este movimiento que intenta impactar contra nosotros aún estando en el aire lo ideal es saber en qué momento saltar para pasarle por encima por debajo del casco o la cabeza en esta ocasión terminamos con este nivel sólo faltaría por superar este último nivel pero debemos enfrentar a los últimos tres jefes al protector quien cuida el escenario del tecnodrome y los dos últimos enemigos serían el crank y el destructor son enemigos bastante problemáticos pero aún así aplicaremos las estrategias que hemos implementado de principio hasta estas alturas del juego evitamos las trampas a toda costa acabaremos con estos ninjas blancos la trampa que está en el extremo de la izquierda no hará nada contra nosotros ya que tenemos la estrategia de estar protegidos por el extremo contrario de la pantalla por el momento tenemos dominado este nivel pero a medida que vayamos avanzando van a aparecer más trampas y lo ideal es estar saltando en esta ocasión para arriba y para abajo no lograron congelarnos pero aún así el peligro aún se asomará e intentará comprometer las metas propuestas acabaremos con los ninjas de color azul allá allá y por poco atina el cuchillo pero estos enemigos robóticos antes de que se logren mover vamos a acabarlos utilizando el salto y el ataque principal aunque este personaje lograra moverse y utilizar a su ataque principal lo podremos evadir si saltamos y estamos en una posición donde logremos atacarlo puede ser por la espalda que viene siendo la parte más ideal para hacerles daño a estos enemigos que se vienen quienes cargan con estas armas de fuego hay que estar cerca de ellos antes de que logren atacarnos cuando aparezcan estos enemigos utilizaremos esta táctica esta combinación de movimientos para que no logren hacer de las suyas o lo mismo que aplicamos con los ninjas quienes utilizamos las lanzas nos acercamos de una forma diagonal si están en la parte superior y nosotros en la inferior acercarnos a ellos sin que logren dispararnos hay formas de evadir esto sin problema y esta es una de ellas justo en esta parte van a aparecer más trampas hay que tener los cinco sentidos activados para saber en qué momento subir o bajar el personaje o bien podemos saltar para evadir el contacto con estas bolas perfecto todas estas trampas sin importar su posición no lograrán impactar contra nosotros tenemos el nivel totalmente controlado estos ninjas antes de que disparen lograremos acabar con ellos nos acercamos de una manera diagonal utilizaremos esta combinación y veremos como caen uno tras otro ay 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 que pasa cariño es lo único que me puedes ofrecer ya estamos por acabar con este escenario del tecno drum a estos robots los acorralamos como en los niveles pasados a los ninjas azules de la misma manera los acabaremos uno por uno contra la pared acabaremos con el trío robótico perfecto contra los ninjas quienes cargan el martillo rápidamente los atendemos ya que son personajes que hacen bastante daño pero son bastante lentos en sus movimientos tenemos esto controlado estamos por terminar con todo este combate para ingresar a la batalla contra el jefe es bastante resistente pero con algo de paciencia y apuntando cada patada voladora casi que en la rodilla de este enemigo nos da una respuesta inmediata por nuestro personaje para saltar rápidamente y continuar con esta maniobra ofensiva y a la vez es defensiva evitamos el contacto de este personaje a corta y a larga distancia perfecto ha recibido una muy buena cantidad de patadas ya sólo le falta unos cuantos ataques más perfecto pero la batalla que se viene más adelante contra el crán es muy difícil es el personaje más complicado de todo este juego me atrevería a decir que es más difícil que destructor la diferencia contra el jefe final es es que el jefe destructor tiene una habilidad que puede acabarnos de un solo golpe pero existe una forma para evitar que utilice esa habilidad y que intente impactarla contra nosotros simplemente es ejecutando estas mismas maniobras sin importar el tiempo que nos tome acabar con ese enemigo este combate contra el crán es de una paciencia más elevada que la que utilizamos en contra del jefe anterior es un enemigo bastante resistente que si aplicamos una patada de esta naturaleza de una manera incorrecta de una forma apresurada logrará hacernos daño pero por el momento tenemos controlado el combate tiene muchas formas para atacarnos ya sea a corta y a larga distancia pero hay que tener mucha precaución hay que medir el tiempo que tiene para atacar para aprovechar los momentos en que tiene una postura neutral veremos que este enemigo patea justo nosotros saltaremos para evitar ese ataque cuando utiliza el puño cohete tenemos forma de esquivarlo y también de destruirlo una buena forma de destruirlo es con la patada voladora como lo estamos haciendo en este momento pero justo al ejecutar este tipo de movimiento pocas ocasiones lo destruimos y tenemos la suerte de evadir este tipo de proyectil solo falta unas cuantas patadas más estamos a punto de acabar con este combate no colocó ningún tipo de problema pero aún así vuelvo y lo menciono es un jefe muy difícil de mucha paciencia y hay que disfrutar de esta victoria para el combate contra el jefe final hay que acabar con el clon que genera destructor de esta forma veremos que aunque se alargue el combate dominaremos por completo a destructor la forma de evitar que utilice su máximo poder y nos acabe de un golpe viene siendo la aplicación de la patada voladora sin importar que lo apliquemos o lo utilicemos en contra del clon o el original evitamos que utilice sus mejores habilidades en contra de nosotros es cuestión de paciencia para acabar con este enemigo también pero todo lo que estamos haciendo valdrá la pena porque lograremos cumplir con las normas de juego de no perder ni una sola vida y sin recibir daño ha sido un camino bastante largo pero este es el último escenario donde tenemos que dar lo mejor de nosotros para acabar con el combate con lo mejor que se puede perfecto cada vez que a este clon se le cae el casco nos revela quien es el personaje verdadero pero sin importar quien sea el clon o el destructor verdadero hay que acabar con cada uno de ellos para evitar el ataque que tiene también de corta distancia que provoca bastante daño ay 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 que pasa cariño el clon tiene abandonado a su dueño mientras que nosotros tenemos la oportunidad de darle sus buenas pataditas donde más le duele ya estamos a punto de acabar con este combate solo le falta unos cuantos golpes más unas buenas pataditas en las costillitas a este contrincante solo tiene para ofrecer este tipo de movimientos ofensivos en contra nuestra no podrá utilizar su máximo poder porque estamos en una distancia que nos permite hacerle daño y podemos interrumpir sus mejores habilidades y solo le resta utilizar el arma principal que viene siendo su espada no logrará impactar contra nosotros porque tenemos la paciencia tenemos la habilidad y tenemos la estrategia correcta para acabar con este escenario como debe de ser solo debemos de aguantar con esta estrategia un poco más porque estamos a punto de acabar con este gran título cumpliendo con las normas de juego y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y 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